El domingo tenemos elecciones departamentales y tenemos la última encuesta de cifra de cara a este domingo y además después ya entramos en veda, no podemos hablar más nada, hasta el lunes Mariana. Podemos seguir hablando de fútbol que me encanta el tema, soy gran hincha del Barça antes de Suárez. ¿Y ahora qué pasa? Antes de Suárez. ¿Y ahora te cambiás o vas a seguir siendo hincha del Barça? Bueno, siempre me gustó como segundo equipo, en casa se ve más fútbol español que uruguayo y siempre mi segundo equipo era el Atlético, así que me quedo contenta. Y creo que Suárez después de todo se fue bien, ¿no? El irse con una conferencia y irse vitoriado después de todo lo que pasó, me parece que hay cierto reconocimiento y se arregló el tema. Me quedo contenta. Ya estaba enojada con el Barça como lo trataban. Sí, bueno, igual ahora te queremos hincha del Atlético. Mariana, hablemos de la encuesta de cara a las elecciones del domingo, intenciones de voto, cómo viene y si puede haber algún cambio. Bueno, difícil. Difícil, ¿no? Difícil llegar. Claro, nunca nada es imposible, en política las campañas siempre tienen sus vueltas y ya hemos visto campañas meteóricas también, ¿no? Pero bueno, las cosas parecen estar bastante definidas en Montevideo, además todas las encuestas más o menos coinciden, la diferencia es grande y parece que sí que el Frente Amplio va a retener esta intendencia y va a seguir siendo el gobierno departamental. Y también la propia interna del Frente aparece cada vez más definida también. Sí, sí, es cierto. Acá vemos los datos donde hoy el Frente Amplio reúne el 53% de las intenciones de voto sumando a sus tres candidatos. Luego, Laura Raffo tiene el 39% de intención de voto, hay un 4% todavía de indecisos y otro 4 que dice que va a votar en blanco o anulado. Vemos que aquellos que se pueden mover, que en general, bueno, pueden ser esos ocho si alguno en blanco cambiara, no logran revertir esa diferencia, por eso decimos que sería difícil que el Frente Permiara la intendencia de Montevideo. O sea, quedaría dentro del Frente Amplio, perdón, Nico, ya te dijo, pero dentro de los candidatos del Frente Amplio, ¿puede haber cambios de acá al domingo con esos números? Bueno, no les... Esa es difícil, lo más probable es que no, pero también nosotros cuando encuestamos, tratamos de ver cuán firme es el voto de cada uno, ¿no? Y en general, en los tres hay un pequeño grupo que podría llegar a variar y Carolina Cose, que es la líder hoy, es la que tiene el grupo más grande de personas que dicen, no, sí, yo voy a votar a Carolina el domingo, pero capaz que podría cambiar, sí. Ahora después vamos a hablar de eso, porque además hubo cambios en relación a lo que había sido la medición anterior, pero si pensamos, y antes de entrar en la interna específicamente en la intención de voto que reúnen los partidos, se podría dar la paradoja de que los dos terminen contentos, porque si miramos lo que fue la votación de 2015, si Rafa saca el 39%, estaría votando más que en... En realidad que en los últimos 20 años, desde el 2000, en el 2000 votó 38%, después votó 38, 36, 38, el 39 sería una votación histórica para, si juntamos a la coalición, y si pensamos en el Frente Amplio, votó 51 en el 2015, si ahora estuviera votando 53, también estaría votando por encima de lo que votó la última vez. Yo creo que esta votación es muy buena para Laura Rafa, porque además, eso que tú decías, el 38% hace 5 años, está con 3 candidatos, y ella sola logró, no viniendo de la política, siendo mujer en una coalición que también eso no es tan usual, y sin embargo ella, y ya empezó arriba, creo que para ella es una excelencia, si llega a 40 es un golazo para ella. Claro, pero la paradoja se daría en que eso no sería en detrimento de la votación del Frente Amplio, el Frente Amplio también tendría razones para sentir que le fue bien en la elección, en un contexto que podía ser más adverso porque el gobierno nacional había cambiado de signo, en realidad el Frente terminaría votando más de lo que había votado en 2015. Bueno, si vota arriba del 51, claro, sí, 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 yo creo que es una buena votación, un buen desempeño del Frente, más viniendo de una derrota como la de noviembre que los dejó muy mal parados, además es la primera vez que tiene 3 competitivos, porque ha tenido más de un candidato, pero siempre la diferencia era más grande, hoy, si bien la diferencia es grande y la victoria de Cose parece lo más probable, los tres suman al Frente y muestran perfiles diferentes y yo creo que eso también es una novedad para el Frente que le resultó bien. Bien, vamos a la siguiente placa, la evolución justamente de los partidos. Bien, ahí lo que vemos es qué viene pasando desde julio y se ve un Frente Amplio que se mantiene en esos niveles, tuvo alguna baja a partir de julio, llegó en septiembre a 50, pero vuelve a crecer, pero se mantiene dentro de la misma franja. La coalición, sin embargo, creció, empezó en 32 y bueno, 38, 39 y eso muestra también un crecimiento sostenido, importante para una única candidata que iba tirando para adelante y la baja de aquellos que estaban o indecisos o no les convencía a ninguno de los candidatos. Eso muestra, por eso decíamos, difícil que se revierta porque parece consolidado y la gráfica de crecimiento de la coalición no parece estarse moviendo, más bien parece estable. Puede votar unos puntos más, unos puntos menos, sabemos que la encuesta tiene 4.5 de margen de error, entonces bueno, en eso se podría mover, pero de todos modos aún con ese movimiento y con el movimiento del Frente sigue habiendo un mayor caudal de votos para el oficialismo en Montevideo. ¿Cómo puede influir que los resultados parecen ya muy estabilizados, que ya parece como tendencias que no parecen estar variando? Bueno, yo creo que eso en general mueve para distintos lados. Están los que votan a ganador, entonces bueno, ya está, voy a tratar de incidir en esa interna, si estoy indeciso, si pensaba votar en blanco, y están aquellos que dicen, bueno, vamos a ayudar a este otro que va perdiendo, que no pierda tanto, ¿no? Entonces yo creo que eso se mueve para distintos lados, es difícil saber cuál grupo es más grande. En este momento, la ganadora pasaría a ser COCE, según si se dan los números que estás presentando, cómo es el, porque esto lo hemos conversado por arriba, pero no hemos entrado en el detalle, cómo es el rechazo a COCE en relación a los otros candidatos del Frente Amplio? Sí, es una candidata que polariza mucho los sentimientos de los montevideanos, tiene un fuerte nivel de antipatía, también tiene simpatía, es de las candidatas más duras, ¿no? Y eso repercute, ¿no? Villar, de los tres, es el que parece tener como un perfil más amigable, donde tiene un balance positivo entre simpatías y antipatías, es una persona que no genera demasiados rechazos, porque bueno, él mismo viene de afuera, con lo cual no hay historias previas de enojo, salvo algún paciente o algún médico enojado con su gestión, y no es confrontativo, entonces, si uno mira desde afuera quién es el que puede recibir más votos, y seguramente sea Villar, porque no genera tantas resistencias, ¿no? De hecho, hay algunas encuestas que lo muestran un poco más cerca de Carolina COCE, por eso mismo, ¿no? No es un tipo que confronte, tiene un apoyo, es interesante, uno veía en la tanda la publicidad de los partidos, yo creo que el MPP se puso tarde la campaña al hombro, ¿no? Para Villar, porque nosotros cuando recogemos muchos votantes del MPP, pensaban que el MPP apoyaba a Carolina COCE, porque ya la había apoyado antes, entonces, esto de estar cambiando de candidato también a la gente, pero tiene un apoyo muy importante, que es el MPP, que es un sector muy militante y que trabaja mucho. Ahí veíamos recién la evolución dentro de la interna del Frente Amplio, un poco también lo que estabas diciendo, y ahí favoreció, por ejemplo, para Villar también, como lo habíamos hablado en otro momento, para Laura Raffo, que la campaña se extendiera, que las elecciones no fueran en mayo, más tiempo a conocer al candidato. Sin duda. Yo creo que al que más perjudicó la pandemia fue Martínez, ¿no? Martínez en mayo era intendente, en julio era intendente, si las elecciones hubieran sido ahí, y sin embargo, uno ve que fue perdiendo caudal de votos y Carolina COCE se fue fortaleciendo. Villar en marzo, ahí empezamos en julio, donde Villar sí trabajó. Nosotros lo habíamos... Villar en marzo era bastante desconocido, y sin embargo, el trabajo que hizo lo benefició. ¿Y qué fue lo que pasó con Villar? Porque uno mira esa evolución, y en realidad los candidatos, que eran los más conocidos, se cruzan, ¿no? COCE arranca abajo, termina arriba, Martínez arranca arriba, termina abajo, y Villar, que era el que tenía la chance de darse a conocer, o sea, que arranca como un desconocido, se mantiene. Eso quiere decir... O sea, la gente lo fue conociendo, pero no fue cambiando su aprobación, ni a favor, ni en contra. Sí fue creciendo sus simpatías, no necesariamente se tradujo en intención de voto, pero es un hombre que, dentro de todos los candidatos, es el que reúne más simpatías, no tiene grandes problemas en su vínculo o en su imagen pública. El tema es que se polarizó entre los otros dos, quedó como en el medio de una disputa que ya venía de antes, los problemitas entre COCE y Martínez los vimos el año pasado. Sí, pero se despolarizó después, porque si no Martínez estaría más arriba. O sea, el antagonista de COCE en este momento... Se despolarizó, le terminaron dando la razón a ella, yo qué sé. Estamos hablando de la fórmula presidencial, quizás, cuando Martínez no elige a COCE terminar. Yo creo que para ella no es solo una victoria, si gana como intendente, sino es un mensaje a cosas que pasaron el año pasado también. Hablando de eso, ¿el votante del Frente Amplio está respetando la decisión de su grupo político? Es decir, ¿sigue a sus líderes o está cada uno definiendo en función de qué candidato le gusta más? Sí, yo creo que... A ver, en el caso de Martínez me parece que bastante sí, los sectores son sectores minoritarios, creo que sí. A mí me parece que los que están más dispersos son los votantes del MPP. En parte porque en algún momento estuvieron atrás de Carolina COCE y entonces eso confunde. Sí, también en parte porque ella tiene un perfil bastante combativo y para muchos votantes del MPP eso es un valor. Entonces creo que los más dispersos son los votantes del MPP, que son el grupo más grande dentro del Frente Amplio. Claro, que no todos masivamente están atrás de Villar, entonces. No, algunos porque no saben a quién apoya el MPP y ahora con la comunicación, o sea, creo que el MPP ahora sí salió a hacer campaña más fuerte, más claramente. Lucía Topolansky y Mujica están interviniendo en la campaña, que no sé si juega a favor o en contra, pero por lo menos para sus votantes les está dando un mensaje. No, porque también tiene el apoyo de Vergara y que reúne gente que quizás no se sienta tan representada por Mujica y Topolansky, por eso es esa cosa. Sí, sí, el perfil es distinto y yo diría que el perfil de Vergara se parece más al perfil de Villar en cuanto a posturas y a discurso. Pero bueno, por eso no sé si juega a favor o en contra, pero lo que está claro es que los votantes del MPP están identificando a quién apoya el sector. Que en las últimas horas el MPP salió a la cancha a hablar de Villar, digamos. Y sí, por eso yo digo, bueno, la tendencia es muy favorable para Carolina Cose, pero hay votantes que pueden llegar a moverse dentro de la interna. ¿Y qué pasa con el perfil de los indecisos? Bueno, los indecisos son muy poquitos. Es una novedad en esta elección departamental, ¿no? En general venía habiendo este voto blanco bastante alto. Sí, venía habiendo más. Arrancamos igual con un 15, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, las últimas semanas, nosotros tuvimos una encuesta la semana pasada, los indecisos más bien se movieron hacia el frente y sobre todo hacia Carolina Cose. Ya tenían un perfil más inclinado hacia la izquierda, con lo cual es esperable. Estos que quedan son más indecisos puros. Yo creo que no van a definir mucho. Lo que sí se puede mover es más la interna del frente con ese grupo de votantes que podrían llegar a cambiar, que no tienen una preferencia contundente hacia alguno de los tres. O sea, la novedad que se vio en esta encuesta que fue Carolina Cose subiendo y Martínez bajando, se explica mucho más porque indecisos entraron en la decisión y se decantaron por Cose a que votantes de Martínez hicieron el salto hacia Cose. Sí, igual Martínez perdió un poquito, pero el grueso del crecimiento de Cose viene más de indecisos, sí. Así que la gran expectativa del domingo de noche va a estar en los departamentos del litoral que están en disputa, en Rocha, eso no en Montevideo. Bueno, para mi tranquilidad esperemos que no, porque vamos a estar trabajando acá en el canal haciendo este trabajo de anticipo de escrutinio y para nosotros en realidad la felicidad sería que se diera tal cual venimos viendo. Pero bueno, las campañas son campañas y yo creo en el trabajo de los militantes, entonces por eso no digo está definido aunque la diferencia es grande, ¿no? Porque me parece que esas cosas funcionan y sirven, sí. Pero lo del litoral o Rocha o, no sé, los de Cerro Largo también deben querer saber cuál es el de los dos candidatos de Botanagana. En las internas sí hay otras peleas. En el interior esto es mucho más importante que las nacionales. No, no, por supuesto, pero en la pulseada entre el gobierno y el Frente Amplio parece mucho más reñida en esos departamentos que en Montevideo. Sin duda, sin duda, eso está claro. Te estaba mirando a Laura Villar que lo tenemos allí en pantalla también porque ya viene la próxima entrevista. Nos queda una placa y es que tan firmes son los votos de los candidatos, Mariana. Bien. Bueno, eso es lo que veníamos hablando desde el principio, ¿no? ¿Cómo se puede mover esto? Y ahí lo que vemos es que, empecemos por Laura Raffo, ¿no? Tiene un grupo pequeño de votantes que podrían llegar a cambiar. Es muy difícil que un votante que ya se decidió, que hasta el lunes nos decía que iba a votar a Laura Raffo, se vaya al frente. Tal vez podría enojarse y termine votando en blanco, pero tiene poca fuga al frente. También entre los tres candidatos del Frente Amplio hay poca fuga hacia Laura Raffo. Las dudas más bien son dentro de los candidatos. Y ahí Carolina Cosa es la que tiene casi un tercio de votantes débiles. ¿Quiere decir que no la van a votar? No, quiere decir que capaz, porque son los nuevos, por eso decía los indecisos, estos son los que se decidieron a última hora. Y bueno, me parece que algunos que votan a ganador, otros que la ven como una firme oponente al gobierno, pero capaz que si Villano Martínez hacen alguna jugada o me convencen, bueno, igual ella ya gana. Tienen hoy para hacer la jugada, ¿no? Porque después ya entramos en veda electoral. La veda electoral en el mundo de hoy no existe. Las redes no entran. No, o sea, hablar de veda es que ustedes no van a poder hablar, pero todo el mundo va a seguir hablando y pasando información y la habilitancia sigue trabajando. Ahora viene Villaracá y es su última oportunidad de hacer la jugada que rompa todo. Qué pública, pero siempre puede subir un videíto en las redes, compartir... De todos modos, ahí hubo una novedad importante y fue que en la medición anterior el voto débil era mucho más fuerte en Martínez que en Cosa y ahora se da al revés. Porque ella creció. Entonces, como ella creció, esa proporción aumentó. Ella ganó esos votantes indecisos o de último momento, no indecisos, que se pusieron... Hay gente que hasta hace poco no se acordaba bien cuándo eran las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas pasan. Sí, hay gente que sigue preguntando si es obligatorio ir a votar en estas elecciones. Sin duda, sin duda. Sí, vamos a estar más adelante. Y lo que hablabas vos del tiempo va a incidir. O sea, yo creo que si llueve, la gente haciendo cola afuera, la gente mayor... Está bravo. Y por edades, porque justamente la gente mayor con el tema de la pandemia posiblemente es la que menos vaya a votar. ¿Hay diferencia entre los candidatos? ¿Puede influir? Sí, yo creo que si no van a votar, lo más probable es que eso perjudique un poco a Laura Raffo, porque la gente mayor es más tradicionalista. También hay gente muy veterana del Frente Amplio, porque ya el Frente Amplio, desde el 71 hasta ahora, tiene gente grande. Pero esos son más militantes. Esos son capaces que se animan a pasar el frío y la lluvia, porque vienen de haber pasado por mucho, ¿no? Pero yo creo que si hay alguna incidencia, tal vez perjudique un poco a Laura Raffo. Bien. Mariana, bueno, muchísimo trabajo para el domingo. Vamos a estar acá. Vamos a estar acá. Vamos a estar acá el domingo trabajando. Y el lunes te tenemos acá tempranito también analizando todo. Para hablar de los resultados. Exacto. Sin dormir. Sí, gracias, Mariana. Te quedas a dormir acá.